Largas filas y desinformación se vieron el primer día del pago de la canasta familiar a los que reciben la renta dignidad. Hubo mucha molestia de las madres que reciben el bono Juan Azurduy, a quienes les indicaron que no hay sistema para realizar estos pagos hasta un próximo aviso, a pesar de que muchas contaban con sus niños. Las filas superaban las 10 cuadras y se pudo observar que no se cumplía con el metro. Esto ocurría en el cruce Villadela de la ciudad del Alto. Muchos tuvieron que caminar varios kilómetros. Solamente la agencia del Banco Unión estuvo trabajando, más un banco privado. El resto permanecía cerrado.